Hoy finalmente ha llegado el día porque después de una serie de preparativos, largas jornadas de armar todo esto, finalmente hoy por la tarde a las 15 horas en el Centro Municipal de Exposición y Venta se largan los famosos talleres de orientación vocacional que van a ser dictados por dos profesionales especializados en ese tema, una psicopedagoga y una psicóloga que ya vienen realizando este trabajo hace muchos años, o sea que están bien capacitadas y que por la experiencia que tuvimos el año pasado realmente les sirve a los chicos porque según nos comentaban el trabajo de ellos consiste en sacar a flote de cada uno de los niños, de los chicos cuáles son sus capacidades, sus ambiciones, sus fortalezas y sus debilidades como que en esto no sirve que alguien venga de afuera y te diga vos servís para estudiar tal cosa, sino que eso ya lo tiene cada uno en su interior y es cuestión de que en base a técnicas que ellos van aplicando sepan descubrirlo, sepan sacar a flote sus ambiciones, sus capacidades, donde van a sentirse más cómodos y pueden progresar en la vida. Por eso, bueno, hoy estamos expectantes, muy contentos y a la luz de lo que pasó el año pasado estamos convencidos de que es una tarea muy importante. Este año se han inscrito más chicos que el año pasado y no solo que se han inscrito más, sino que vemos también otro entusiasmo. Claro, el primer año era todo algo por verse, pero bueno, finalmente el primer año culminó con éxito, se otorgaron las becas que habíamos prometido. ¿Cuántas se otorgaron? Se otorgaron 13 becas. En realidad la idea era otorgar 12, pero bueno, había... Mucha paridad. Eran todos chicos elegibles, ¿no? Porque era una maravilla ver las ganas, el entusiasmo, las ganas de progresar que tienen los chicos, que bueno, se nos partía el alma dar de baja a uno más, así que en vez de 12 el consejo directivo aprobó 13. ¿Por qué importe, Carlos? Son 50 mil pesos por mes que se otorgan desde febrero hasta diciembre, o sea, 11 meses al año. Son becas anuales, o sea, fin de año tienen que revalidarla, para eso tienen que haber cumplido ciertos requisitos de estudio, de avance en la carrera, y se va renovando año a año hasta que terminen los estudios. Se le abre una caja de ahorro gratuita en la Mutual, se le da un plástico, una tarjeta de débito para que se manejen, porque hay chicos que están estudiando fuera y entonces les viene muy bien para eso, y ya está funcionando a pleno, a full, la edición 2022. Esto es el comienzo de la edición 2023, que empieza con los talleres estos de orientación vocacional, y para septiembre, octubre vamos a llamar a la inscripción para las becas, que se van a otorgar sobre fin de año, y van a ser entregadas en los actos de colación de grado de cada una de las escuelas secundarias de San Carlos. Imagino que al ser multitudinario el taller de hoy a la tarde, porque ustedes han realizado invitaciones en distintos establecimientos. Hay 128 chicos anotados. Claro, es decir, que no se tome como que va a ser un trato personalizado el que va a ser la psicopedagoga o los profesionales acerca de, mira, vos me parece que rumbías para esta carrera, o vos vas para aquella, sino que se deben dar generalidades y después cada chico toma esos conceptos para definir precisamente que estuviera en el año 2024. Hay algo de ambas cosas, porque sí, son talleres así grupales, pero también van a tener un trato mano a mano con los chicos, y fundamentalmente se manejan mucho con las redes sociales, le envían test que ellos tienen que completar, y después le van a hacer una devolución a cada uno de los chicos sobre el final. El trabajo es más grupal, pero sobre el final va a haber una devolución para cada uno de ellos. Bien, perfecto. Carlos, la cita es hoy, 15 horas, Centro de Exposición y Evidentes de Productos San Carlos. Exacto. Y obviamente muchos están expectantes porque estamos hablando de que esta formación para el año 2024 se va a definir en este 2023. Exacto, sí, sí. Sí, así es la idea. Este es el último año de los chicos de la escuela secundaria, algunos quinto, otros sexto, y tienen que tomar ya una decisión para qué es lo que van a hacer el año que viene. La filosofía que avala todo esto es, como vos decías al comienzo, estamos convencidos que la educación es una herramienta de transformación de la sociedad en la que vivimos. Hay una crisis de recursos humanos. Entonces hay que posicionarse de acá 5 o 6 años cuando esos 13 chicos que sin la beca no hubieran ido a estudiar, porque realmente es así, nosotros los entrevistamos a los chicos, eran casos en los cuales si no se hubieran quedado en San Carlos, no hubieran ido a una universidad. Dentro de 4, 5, 6 años va a haber 12, 13 nuevos profesionales y al año siguiente otra vez 12, 13 profesionales y al año siguiente otra vez. Pensemos lo que va a transformar el paisaje de San Carlos cuando nos posicionemos de acá a 10 años y tengamos 40 o 50 profesionales que no hubieran existido, además de los que van a estudiar de por sí. Y este año hemos ampliado nuestra iniciativa a las distintas empresas, estamos visitando a las empresas más importantes de San Carlos para ofrecerles la posibilidad de que ellos también otorguen alguna beca con el objetivo de que vayan formando sus propios recursos humanos y que vayan vinculando a los alumnos para que durante la vida universitaria se vayan acercando a esa fábrica, a ese taller, a esa industria para generar un compromiso en la idea de que estos estudiantes vuelvan a San Carlos. Por supuesto uno no puede saber exactamente lo que va a pasar en la vida de cada uno de acá a 5 o 6 años, pero los trabajos que estamos haciendo apuntan a eso, apuntan a que haya nuevos profesionales y que vengan a San Carlos. Bien, pensaba en que quienes tienen un hijo estudiando afuera, el tema común de conversación es la cuestión económica. Invertir 40, 50, 70, 80 mil pesos según la carrera que elija el chico porque hay cuestiones de costos de traslado, del sostenimiento del alquiler, de los servicios, internet los chicos deben tener porque son indispensables para la formación académica, luz, gas, agua, el sustento diario, la compra de material. Esto de alguna manera que ha implementado la Mutual del Club Atlético Argentino oxigena a esos padres que tal vez estaban sin esperanzas de decir y mirá, la verdad que estoy muy complicado para mandar a mi hijo a la escuela y lo hago a hacer una carrera online, lo cual es fantástico, pero tal vez la presencialidad da otra formación y no todas las carreras se pueden seguir online. Felicitamos a la gente de la Mutual y ojalá que se pueda sostener el tiempo y las empresas se plieguen a esta historia de también, bueno, ver si se pueden obtener becas empresariales. Claro, eso va a ampliar ya el número de becas. Sí, hemos tenido buena repercusión y hemos escuchado de parte de algunas empresas ese problema que tienen, la del recurso humano, del personal capacitado, de manera que esto también les llamó la atención y nosotros lo que le ofrecemos es todo lo que hemos aprendido en la selección de los jóvenes becarios, fundamentalmente en lo que es nuestra obsesión, que es que no abandonen, o sea, que terminen. El peor de los escenarios sería que uno de estos jóvenes becarios no pueda terminar. De manera que eso es lo que nosotros le ofrecemos, la posibilidad de hacer una selección apropiada, y en el sentido de que el esfuerzo que uno hace para apoyar a estos jóvenes se vea culminado con un título universitario.